Hola, mujer del futuro. Hola, ¿cómo están mujeres hermosas? ¿Dónde está la mujer del futuro? Llegó la mujer del futuro. Bueno, ¿qué sabe hoy la mujer del futuro? ¿Qué es lo que va a saber esa mujer del futuro? Vamos a ver. La mujer del futuro sabe que las maldiciones generacionales no la van a dejar cumplir con su plan divino. Pero nosotros a veces traemos maldiciones generacionales y esas maldiciones no nos dejan cumplir con nuestro plan divino. ¿Y cómo yo sé que tengo maldiciones generacionales? ¿Cómo yo sé que yo estoy pagando por los pecados de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mis abuelos, de mi tatarabuelo? Porque habíamos hablado ayer precisamente, no, en el... Habíamos hablado que... Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Habíamos hablado que hay una, digamos, una parte que dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, estas maldiciones, nosotras las traemos en la sangre, en los genes, en el ADN. Y precisamente esto es lo que nosotros tenemos que trabajar, en donde lo dice Deuteromio 59, está en Deuteromio 59. Esperen un momentico, yo lo escribo. Deuteromio 59. Está esa parte. Entonces, cuando los padres son malvados y me odian, entonces yo castigaré a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotras, a veces nosotras mismas nacimos de una mala relación. Nosotros nacimos en unos ambientes muy duros, muy pesados. Nuestras abuelas, bisabuelas vienen con un sentido de desvalorización. Y entonces, yo soy, digamos, de la cuarta generación de una familia donde hay muchos y hay una lista grande de pecados. Entonces, ¿cómo yo voy a entrar al cielo? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Las puertas del cielo ya están abiertas. Ok. Pero yo tengo unos pecados que son generacionales. Yo tengo unas maldiciones que son ancestrales. Y yo, ¿cómo rompo eso? ¿Cómo hago yo para romper con esas maldiciones? Porque realmente yo pienso que estoy haciendo todo mi trabajo, pero por ningún lado lo puedo lograr. Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo hago yo para romper esas maldiciones? Precisamente para el día 29. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Precisamente para el día 29 de este mes de enero voy a hacer un taller privado porque hay muchas maldiciones. Por ejemplo, les voy a leer una lista de maldiciones. Y si caes en una de esas, de esa lista, entonces necesitas, digamos, hacer, romper esas maldiciones. Y eso es lo que vamos a trabajar en el taller online privado. Va a ser privado. ¿Por qué privado? Porque es que yo en Facebook, en un video en vivo, no puedo poner. Mira, lo que pasa es que yo le estoy siendo infiel a mi esposo. Por ahí me está coqueteando un señor o un muchacho y yo quiero ponerle cachos a mi marido. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Y cómo hago yo para no sentirme culpable? Miren las preguntas que me hace. Yo le quiero poner cachos a mi marido. Le quiero salir con otro hombre. Quiero ser infiel. Pero, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? O sea, ese tipo de preguntas que me hacen. Por ejemplo, hola. Bueno, por aquí me están escribiendo. Hola, ¿cómo estás? Las invito. A ver, démenme un segundo. Ustedes me pueden hacer un favor si me pueden compartir este video en el grupo de WhatsApp para que las muchachas se entren, que no sé si están conectadas. Más, a veces me dicen que no encuentran los videos y entonces no encuentran el video y no pueden estar en vivo. No sé si están conectados. Ok, vamos a ver. Voy a pasar este link acá. A ver. Ok, vamos a pasar. Les voy a pasar el link a Verkai, Viecai, Viecai. Ese es Viecai. Vamos a ver. Avis, hola, ¿cómo estás? Recién. Quiero más información. Quiero chatear con alguien. Bueno, entren aquí, por favor. Jamie, hola, ¿cómo estás? La inseguridad, la infidelidad, todas esas luchas. Vamos a ver. Esperen en que es que las voy a invitar porque a veces no ven el video. Me dice Adriana, yo no encuentro el video, María Imelda. ¿Dónde está el video? Bueno, aquí se los estoy pasando. Claudia, Liliana, Griselda. Hola, Griselda, ¿cómo estás? Liliana, ¿cómo estás? Por aquí ya está Liliana. Gladys, hola, Gladys. Qué gusto saludarte. María Eugenia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Claudia, otra Claudia por aquí. Gusto saludarte. Blanca, hola, Blanca. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, ahí ya están en ese y en WhatsApp. Vamos a ver en WhatsApp. Aquí les voy a pasar en WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ya estoy en vivo. Entren. Rita, hola, ¿cómo estás? Rita. Miriam, hola, ¿cómo estás? Teresa. Bueno, ya las saludé a todas, pues. Vamos a ver. Ok. Mira lo que me escriben por acá. Vamos a leer lo que me están escribiendo. Gladys. ¿Qué se hizo? Ok. Mira lo que me dicen. Hola, María. ¿Qué me decís? Ya te conté que ese hombre con que salí y siempre me habla. No tiene recursos para que podamos tener un lugar para nosotros. Decís, ¿vale la pena esperar o no? Él me dice que me ame y siempre está atento a mis mensajes y llamadas. Eso se llama una tentación. Y eso se llama una maldición generacional. Porque la infidelidad está dentro del paquete que nosotras traemos de información. Y entonces nosotras las mujeres caemos en la tentación de la infidelidad. Porque si usted está casada, la pregunta es, mira, 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 mira la forma como preguntan. Omar, ¿qué decís? Otra aquí me dice, no sé por qué ahora quiero hacerlo. Decime, si quiero tener una experiencia con otro hombre, ¿debo sentirme culpable? Bueno, yo quiero contestarte, y la que escribió sabe quién es, porque no vuelvo, insisto, esto es demasiado privado, pero este es el medio que yo tengo para contestarle a ustedes. Mira, dice, es casada, tiene un hombre que no tiene recursos, pero que la trata muy bien, porque a veces nosotras las mujeres nos sentimos tan vacías, nos sentimos tan ignoradas por el mismo esposo. Estamos tan desvalorizadas, pero la desvalorización es una maldición que nosotros traemos de nuestros ancestros y, más que todo, de nuestras abuelas. Cuando nosotros las mujeres somos desvalorizadas porque a nuestras abuelas les pusieron todos los cachos del mundo, porque hace 80 años había más machismo y había más infidelidad de parte de los hombres. A lo mejor las abuelas también, pero lo que son las infidelidades y todos esos secretos que se guardaron, quedaron en las memorias celulares. Y en esas memorias, nosotras cargamos esas memorias celulares de infidelidad. Entonces, en este momento aparece la tentación de un hombre que te llama, de un hombre que te dice cosas bonitas, de un hombre que te está alimentando esa desvalorización que tú tienes. Me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría que estuvieras aquí presente o que vieras el video. Y, 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 denme un segundo. Voy a, que me están escribiendo por acá. Compartir, compartir, compartir. Vamos a compartir este video por acá. ¿Cómo les parece el tema de hoy? Está interesante lo de la tentación, ¿cierto? Esa tentación, esa tentación. Dios mío, bendito sea mi Dios. Dios mío, bendito sea mi Dios. ¿Cuál es la tentación? La tentación es que no te estás valorizando, no te amas, no te cuidas tu cuerpo, estás desvalorizada y traemos esa desvalorización como mujeres desde nuestros ancestros. Nuestra bisabuela, nuestra abuela, mamá, abuela, bisabuela y tatarabuela no se valorizaron, no se quisieron, no se amaron porque no lo supieron hacer, porque nacimos en un entorno donde la mujer es desvalorizada. Entonces la tentación que nosotras tenemos en este momento y que es la que estoy leyendo, especialmente esta tentación. Te conté que con ese hombre con que salí, siempre me habla, y entonces es un hombre que la está enamorando. Y ella dice, yo quiero tener una experiencia con otro hombre, pero sin sentirme culpable. ¿Debo sentirme culpable? Entonces yo tengo que saber qué es la tentación. La tentación es un impulso. La tentación es algo que me lleva a hacer obras malas. Porque si fuera una obra buena, no habría tentación. Entonces, mira que por ahí dentro de tu inconsciente me estás preguntando, y entonces, ¿cómo hago para ser infiel pero sin sentirme culpable? Entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a entender que esto es una desvalorización de la mujer a nivel celular de los siglos, por los siglos de los siglos, amén. Y venimos desvalorizadas desde nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y toda la rama generacional de donde nosotros salimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de tus células hay unas memorias celulares, y esas memorias tienes mucho dolor con ese hombre que te casaste, que no quisiste, que ese hombre te grita, ese hombre te desvaloriza. Entonces tú te quieres, como decimos nosotros, vengar siéndole infiel, y en el fondo de tu corazón sabes que la infidelidad no le estás siendo infiel al otro, sino a ti misma. Entonces, la culpabilidad, cuando yo me siento culpable, la raíz de la culpa es el pecado. Entonces, ¿yo qué hago, María Inelda? Porque en la carne, y precisamente de eso habíamos colocado hoy, habíamos colocado esto y decíamos que el espíritu, que la carne es débil. Nosotros estábamos diciendo hoy, es que la carne es débil. Tu carne, tu carne, Ana María, Luisa, mi carne, María Inelda, Lupita, Alicia, todas nosotras, la carne de nosotros es, la carne es débil. El espíritu, el espíritu, digamos, a la verdad está dispuesto, pero la carne en sí es débil. Entonces, ¿qué pasa con la tentación de ser infiel? Que estamos tentadas es en la carne. ¿Y cuál es el trabajo que nosotras tenemos que hacer? Precisamente empezar a entender que esas ganas y esos deseos de nosotras ser infieles, y digo nosotras, porque estoy leyendo lo que me están escribiendo, está en que tenemos que trabajar esa parte de la carne. ¿Y cómo se trabaja? Esa es una buena pregunta, señorita. Alicia, mi opinión es que la persona no va a encontrar el amor si ella no se ama. Exactamente, Alicia. Entonces, nosotras tenemos que empezarnos a amar, porque nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, no se amaron, porque ellas no sabían cómo hacerlo. Y nosotras dijimos, listo, venga, yo voy a ir allá a esa tierra y voy a ver cómo hago para trabajar en eso. Entonces, muchas, muchas personas viven sin saberlo, bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir a nuestras vidas por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por muchas, por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo caigo en este momento, o Adriana, o Luisa, voy a hablar de todas en general, para no ponernos aquí a poner una sola persona. A ver, vamos a, esperen un momento. Ok. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Blanca, Claudia, María Eugenia, todas las mujeres que estamos aquí, digamos, estamos aprendiendo a trabajar las frecuencias y conectar nuestro corazón con esas frecuencias celestiales. La raíz de la culpa es el pecado. Entonces, vamos a ir empezando. ¿Y qué es pecado? Pecado es obrar mal. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a tu creencia. Por ejemplo, para el hombre, según el hombre, con la creencia que el hombre tiene, tener siete mujeres, eso no es pecado. El hombre es mujeriego y ellos no se sienten mal ni se sienten culpables. Sin embargo, nosotros las mujeres sí nos sentimos mal y sí nos sentimos culpables, porque esto es una cuestión de valores y de creencias y de culturas. Un árabe puede tener siete mujeres y la mujer no puede tener ni un hombre, y eso es normal para su cultura. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que pecado es la transgresión de una norma. Pecado es transgredir algo que está establecido. Entonces, un ejemplo, pecado es pasarse un semáforo que está en luz roja porque te lo pasaste y hubo un accidente. Ahí hubo un pecado porque hubo una transgresión de una norma. Te pasaste el semáforo en rojo y en esas venía otro carro y te accidentaste. Ahí cometiste un pecado. Y cuando hay un pecado, entonces hay una sanción que se llama la culpa. Para eso vas a un tribunal y el juez dice, ¿culpable o no culpable? Y lo pagas con cárcel, lo pagas con multas de dinero. Pero los pecados se pagan. ¿Cómo se pagan los pecados? Si usted se pasó un semáforo en rojo y había un semáforo en rojo, ese me gustó, ese ejemplo me gustó. Denme en un segundo. Ay, pero si me, 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 me saludan, me saludan. Olé. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pecado. Esperen, semáforo en rojo. Me gustó ese, ese ejemplo del semáforo. Voy a, a, a dibujar un semáforo. Vamos a dibujar un semáforo. Entonces un semáforo, vamos a dibujar este semáforo. Hay un semáforo. ¿qué es lo que nosotras estamos aprendiendo? Yo no le puedo aconsejar a usted, mujer, y decirle, no, hágale que sea infiel. Todos los hombres han sido infieles, entonces nosotras las mujeres ahora vamos a ser infieles. Hágale, tranquila, Adriana, tranquila, Blanca, tranquila, Claudia, no te preocupes. Y no te sientas culpable porque cada uno, yo no puedo, no está dentro de mi trabajo decirte, hágalo. Yo lo que te voy a enseñar es a tener discernimiento, discernimiento. Eso es lo que yo te puedo enseñar. Entonces la pregunta es, ¿quieres aprender a tener discernimiento? ¿Quieres aprender a discernir? ¿Y qué es discernir, María Inelta? Mira, discernir es, sabemos que existe el bien y sabemos que existe el mal. Eso lo sabemos. Está la luz y está la oscuridad. Está el día y está la noche. Está el bien y está el mal. Eso ya lo sabemos. Y entonces, ¿qué hacemos, María Inelta? Bueno, entonces vamos a ponernos. Y entonces, ¿qué fue lo que nosotros hablamos de...? Ok, déjenme un segundito que es que esto está interesante. Quiero explicarte. Yo no te puedo contestar. Sí, vaya, póngale cachos a su marido, que su marido ha sido muy infiel, la ha maltratado mucho y usted también se merece tener un disfrute de la carne porque el que es débil es la carne y usted lo que está en este momento es siendo débil en la carne. ¿Qué es lo que yo te quiero enseñar? Yo te quiero enseñar a tener discernimiento y que tú decidas qué haces o qué no haces, pero hay unas consecuencias. Todo en la vida tiene unas consecuencias. Ya tú vas a empezar a discernir y a hacerlo mediante, como decíamos, como decía hoy, voy a tener discernimiento y voy a tener el espíritu a la verdad está dispuesto. Entonces, yo voy a poder entender cuál es esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Y si realmente esa tentación realmente viene de tus abuelas, de tus bisabuelas, de tus ancestros que se quieren vengar y tú en este momento eres el medio para poder hacer ese trabajo. Entonces, tú tienes dos opciones. Una, aprendo a tener discernimiento entre el bien y el mal. Aprendo a tener discernimiento entre el bien y el mal. ¿Por qué mejor no empiezo a quererme? No sé. ¿Qué tal si me empiezo a querer? ¿Por qué mejor no empiezo a valorarme en vez de ser infiel? ¿Por qué mejor no empiezo a elevar mi espíritu? ¿Por qué mejor no empiezo a cuidarme y a dejar esas ganas de dejarme tentar? ¿Por qué no empiezo mejor a hacer eso? Esta es una buena pregunta. Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es la raíz de la culpa? Mira que antes de actuar, ya sabes que te vas a sentir culpable. ¿Qué es la tentación? La tentación es hacer una acción que me lleva a hacer cosas malas. ¿De dónde sale toda esta historia? Esta historia sale porque muchas personas viven sin saberlo, bajo maldición. Algunas de estas maldiciones pueden venir de nuestras vidas por pecados pasados de algún familiar, por personas que nos han maldecido, incluso por nuestros propios pecados y palabras que hemos dicho. ¿Qué es lo que pasa, Blanca, Claudia, Adriana? Que si nosotras cometemos pecados en esta vida, nuestros hijos van a cargar con esos pecados porque esos pecados serán cargados hasta la tercera o cuarta generación. Irán a los nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces, nosotras sabemos que toda acción mala que hagamos va a ir y va a cargar sobre tus hijos y te vas a dañar en tu generación porque esto se traslada. Nosotras somos memorias celulares, somos información, somos átomos que trasladan la información generación tras generación. Entonces, si yo ya soy consciente de eso, entonces yo ya digo, oh, es que existe el bien y existe el mal. Yo como quiero obrar para que yo no cargue con pecados que van castigando a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos y a mis tataranietos porque las acciones que yo hago hoy van a incurrir sobre todas las generaciones. Entonces, yo no te puedo contestar, no, vaya, hágalo y no se sienta culpable, no. Yo te voy a contestar qué efecto tiene cualquier decisión que tú tomes al transgredir una norma o al transgredir algo y te voy a poner el ejemplo del semáforo. Entonces, si me escribes, ¿hasta ahí entiendes? ¿Quieres que te haga el ejemplo del semáforo? Pero escríbeme. Sí, Maribel, quiero que me hagas el ejemplo del semáforo para yo poder entender que existe el bien, existe el mal y que yo tengo que elegir y que es una decisión y que esa decisión tiene unas consecuencias y que esas consecuencias van a trascender sobre mis hijos, mis nietos, mis viñetos o mis tataranietos. O puedo romper con esa maldición y acabar con esa historia y hacer una mejor generación. ¿Usted qué quiere? Esa es su decisión. Porque yo no decido en su cuerpo, yo no puedo decidir en su vida. Yo lo único que hago es que le muestro que existe un camino y que usted puede escoger el lado uno o el lado, el cero o el uno, porque así funciona nuestro cerebro. Funciona o es y es binario. El es binario quiere decir que funciona en una serie de ceros o en una serie de unos. Usted elige. Yo no le puedo decir qué tiene que hacer usted. Usted es la que tiene el poder de discernimiento. Entonces, me gustaría que me escribieras, ¿quieres que te haga el ejemplo del semáforo? Para poder entender y para poderte ayudar a tener discernimiento. Entonces, mientras que usted me escribe, yo voy a ir aquí a hacer algo que usted no puede hacer por mí. Escríbame ahí. Quiero el ejemplo del semáforo, por favor. Gracias. 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 Espíritu de Dios llena mi alma A ver. Quiero el ejemplo del semáforo. Ok. Perfecto. Quiero el ejemplo del semáforo. Hola, Lupita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo estoy aprendiendo y qué es lo que yo estoy enseñando en estos talleres online. Acuérdate, el 27, vamos a hacer, el 29 de enero, vamos a hacer un evento privado para romper maldiciones generacionales porque a veces hacemos cosas de una manera inconsciente y eso es lo que traen los pecados a nuestra vida y va a incurrir a todas nuestras generaciones. Entonces, no se le olvide que va a ser el 29 de enero a las 11 y 11. ¿Ok? La que esté interesada, por favor, me lo dice en privado y me coloca, me manda un mensaje a este link. El taller online, copy, 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 copy. Reserva ahora el taller online aquí en este link. Copy. Aquí, aquí va. Listo. Ahora viene el ejemplo del semáforo para que usted pueda tener discernimiento. Y no, no me acumulen tantos pecados, por favor. Estas mujeres son tremendas. Bueno, aquí va bien, ven el ejemplo del semáforo. Este es un semáforo y esto, un semáforo es una norma que se establece en una comunidad, que se establece en una ciudad, que se establece en determinados sitios donde se requiere. Entonces, una norma es para que haya orden. La violación de esta norma tiene un castigo. Entonces, cuando está en verde, ¿qué pasa? Que cuando el semáforo está en verde, entonces, cuando el semáforo está en verde, hay una acción. ¿Sí o no? Si el semáforo está en verde, hay una acción. Y si el semáforo está en rojo, hay otra acción. Y si el semáforo está en verde, hay otra acción. ¿Qué pasa? Entonces, una norma es, digamos, como unos mandamientos, pongámoslo así, unos mandamientos, una norma. Entonces, la infracción, el rompimiento de una norma, de un mandamiento, de algo, da como resultado unas consecuencias. Entonces, nosotras ya sabemos que si el semáforo está en rojo, nosotras nos quedamos quietas. No podemos pasar. ¿Por qué? Porque vamos a dar paso a los carros. Pero también sabemos que si el semáforo está en verde, nosotras pasamos. Pero también sabemos que si rompemos esta norma y pasamos, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a accidentar. Vamos a, nos van a chocar, nos van a, nos vamos a tener un problema. O si nosotras pasamos en verde y una persona está caminando y nosotros nos vamos con el semáforo y pasamos el carro, accidentamos a alguien y ¿qué va a pasar? Hay unas consecuencias. ¿Qué tipos de consecuencias hay cuando usted viola una norma? Hay consecuencias monetarias porque te toca pagar multas, te toca ir a la corte, te toca pagar dinero, te toca, si mataste a alguien, te toca inclusive hasta la cárcel y vas preso porque cometiste un pecado, porque cometiste una infracción, porque agrediste una norma. Tiene unas consecuencias. Las cosas están. Ser infiel a tu marido, sí, pero es que yo a mi marido no lo amo, pero has vivido 20 años con él, ¿qué te pasa? Porque no, mejor no piensas, bueno, voy a hacer algo. ¿Qué pasa con un matrimonio donde viviste 20 años con un hombre que no amaste? ¿Por qué viviste 20 años con un hombre que no amaste? Ah, porque es que me imagino que ahí debes de estar contestándome, contésteme, porque viviste con un hombre que no amaste. Es que me quedé 20 años aquí parado, pero esa fue tu decisión. Es que cuando el semáforo estaba en verde, yo podía pasar, pero no lo hiciste. ¿Qué culpa tienes que te quedaste? Seguramente hubo alertas, seguramente el semáforo pasaba de rojo a amarillo a verde y tú nunca lo viste y te quedaste parada, porque te quedaste 20 años parada cuando podías pasar y caminar. Pero, ah, no, lo que pasa es que a mí me daba miedo porque como yo no trabajaba y él me mantenía y los niños estaban chiquitos, bueno, entonces, no fue tan malo porque te mantuvo, sí, pero es que él a mí no me valoró y me humillaba porque también he encontrado que me dicen es que él me humilla mucho, él me está humillando, él mantiene a mis hijos, pero él me humilla como ser humano, como mujer, bueno, pero ¿qué pasó? Ah, ¿por qué? Pero eso se llama desvalorización, ¿estamos? Estamos, y lo digo estamos porque esto es una cuestión generalizada, estamos, las mujeres, estamos, las mujeres, estamos desvalorizadas, mira, estamos tan desvalorizadas que me encontré algo que mi mamá tenía en este libro y tenía esto escrito y mira lo que me dice, que es que es hermosa, la dignidad de la mujer no la da el hombre, sino que viene del Señor Dios, nosotras tenemos la dignidad pisoteada, no lo digo yo, lo decía mi mamá, nosotros no podemos buscar la dignidad en un hombre, nosotros tenemos que buscar la dignidad porque la dignidad viene de Dios y yo soy una hija de Dios y esto es lo que yo quiero enseñarles a ustedes en las cuestiones de cómo romper esas maldiciones porque nosotros tenemos la maldición de la desvalorización, no nos valoramos y esto es una cuestión de una norma porque aquí hay una norma que no podemos violar y entonces nosotras nos quedamos paradas aquí en rojo por cuestiones ancestrales sabiendo que hubo un cambio y nosotras pudimos haber cambiado y nosotros pudimos haber esperado la señal y tener la capacidad del discernimiento para decir espérate, está en rojo, ok, voy a tener inteligencia, voy a tener discernimiento, ¿qué es discernimiento? Discernimiento es tener la capacidad de reconocer entre el bien y el mal, es tener la capacidad de reconocer que cuando está en rojo paro y cuando está en verde puedo caminar ¿qué es lo que pasó con usted señorita Blanca o con Claudia o con Adriana o con Luisa o con Ana María o con Lupita, en fin, con cualquiera, que nos quedamos en rojo y el semáforo cambió y nosotros todavía en rojo y el semáforo volvió y cambió y nosotros todavía ahí, ¿por qué? porque estábamos ancladas, ¿por qué? porque nosotros tenemos que resolver este problema cambió el semáforo y nosotras no cambiamos ¿por qué? porque no renovamos la mente del espíritu porque la carne es débil y porque nosotras caemos en las tentaciones por deseos carnales pero tenemos que elevar el espíritu pero me quedé 20 años con un marido que no amé mi amor esas fueron las consecuencias tuyas ahora ya tienes capacidad de discernimiento el semáforo va a cambiar a verde pero la solución no sé usted ya la ya mirará dice no yo mejor me voy a quedar aquí parada yo voy a esperar a ver cuando le soy infiel para que él pague todo lo que me hizo entonces ¿ahí qué estás haciendo? echándole más culpa más culpa a tus hijos a tus nietos a tus vinietos en vez de parar con esas maldiciones y de romper con esas maldiciones de desvalorización uno mismo se humilla y luego no queremos que nos humillen y todo lo que uno se hace lo que uno se hace nos hace exactamente Alicia a veces creemos que siendo infieles vamos a hacerle pagar al hombre lo que él ha hecho de malo y que nos humilló que nos maltrató pero esa no esa no es o sea la solución es empezarme a valorar a mí me humilla el otro porque yo lo permito porque yo me dejo humillar entonces yo tengo que trabajar muchísimo en esa valorización como mujer bueno hoy ¿qué aprendiste? cuéntame ¿qué aprendiste hoy? mira todo en la vida tiene unas consecuencias todo en la vida tiene unas consecuencias esas consecuencias son monetarias ¿por qué no te fuiste y dejaste a tu esposo hace 20 años porque tenías unos hijos que mantener y porque te tuviste miedo y porque creíste que no ibas a ser capaz de mantener esos hijos por eso te quedaste o si no contésteme acá te pregunto ¿por qué te quedaste con ese hombre que te maltrataba que te era infiel que te humillaba y me vas a contestar muchas ya me han contestado y me han dicho Marimelda es que yo no trabajaba y a él no le gustaba que yo trabajaba y él me decía que me tenía que cuidar y me tenía que quedar cuidando a los hijos eso tenía unas consecuencias entonces tú dijiste bueno voy a aceptar todo esto porque él me da dinero para yo mantener a mis hijos fue una manera que tuviste de sobrevivir usted ya puede cambiar la norma pues usted ya mirará si espera una luz verde para que usted ya pueda tomar acción ok ya tus hijos crecieron ¿qué haces todavía sin trabajo? es que me dicen Marimelda es que no encuentro trabajo no, no es que no encuentre lo que pasa es que usted no está dispuesta a sacrificar su carne sacrifique su carne hay que trabajar hay que ir a conseguir dinero entonces hay que tomar acción porque usted ya los hijos ya los creció entonces ya ¿por qué está con ese hombre? ya los hijos están grandes entonces ¿por qué sigue ahí? ¿qué es lo que hay en ti? tienes que descubrir qué es lo que hay en ti que no te deja caminar y no te deja tomar acción no te deja porque el semáforo siempre está cambiando un semáforo nunca nunca está permanente siempre cambia de rojo amarillo verde rojo amarillo verde rojo amarillo verde y es una norma que es flexible solo que yo tengo que respetar la norma porque si no hay unas consecuencias físicas hay unas consecuencias físicas y hay unas consecuencias hasta de cárcel cárcel por el sometimiento o por el incumplimiento de esa norma entonces yo ya decido qué hacer pero eso se llama discernimiento y el discernimiento solo lo da el espíritu santo tuyo yo lo único que estoy haciendo aquí es mostrándote que puedes abrir tu mente renovar el espíritu de tu mente renovar el espíritu de tu mente tú puedes renovar ese espíritu el espíritu a la verdad está dispuesto no se le olvide eso el espíritu a la verdad está dispuesto tú tienes que estar tú tienes el espíritu pídale al espíritu santo pídale a su espíritu santo que le dé la capacidad de discernimiento de distinguir entre el bien y el mal en distinguir cuando paso si está en rojo o cuando paso cuando está en verde pídale a dios pídale a su espíritu santo que le dé la capacidad al espíritu que le dé la capacidad de la verdad cuál es la verdad que hay escondida dentro de ti cuáles esas maldiciones que tienes que romper para que tus hijos bisnietos nietos para que tus hijos nietos bisnietos y tataranietos no carguen con esos pecados cuáles son las consecuencias son las consecuencias de tus pecados son generacionales la consecuencia es no se le olvide los que son malvados y me odian yo castigo a sus hijos mira yo nada más por santiago yo nada más por mis nietos mis futuros nietos yo nada más por mi futura generación voy a empezar a trabajar y a ser consciente porque nada más yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación los hombres que han sido infieles las mujeres que han sido infieles están cometiendo pecados que castigan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿qué pasa? que nos casamos con hombres infieles ¿qué pasa? que nos casamos con hombres que nos maltratan ¿qué pasa? que nos casamos con hombres que nos humillan ¿qué pasa? que nos casamos con hombres que nos desvalorizan porque esto viene en la sangre de nuestras abuelas ¿y cómo hago yo entonces para quitarme esta maldición? pues precisamente pidiéndole discernimiento al Espíritu Santo esta es la manera velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil eso lo tenemos muy claro la carne es débil y yo ya sé que el castigo que voy a recibir no lo voy a recibir solamente yo lo van a recibir mis hijos mis nietos mis vinietos y mis tatananietos y mi amor espérate un momentico que yo no quiero yo quiero romper con esas maldiciones porque yo no le quiero dejar maldiciones a mis herederos pero esa es tu decisión no es mi decisión yo lo único que hago es poderte ayudar a que puedas tener discernimiento bueno me cuentas si te ayudó me lo puedes escribir por acá por privado hola Altagracia ¿cómo estás? uno mismo se humilla exactamente bueno mujeres lindas y hermosas el 29 nos vemos a las 11 y 11 vamos a aprender cómo romper maldiciones me escribes por privado para que seas parte de este grupo privado que vamos a hacer nosotras las mujeres a ver si nos liberamos y dejamos de cometer tantos errores y de empezar a valorarnos y empezar a querernos nos duele si nos duele que nos humillen si nos duele si nos duele que nos maltraten si nos duele pero está en nosotras empezar a romper con todas esas cosas que traemos de los ancestros de nuestros antepasados de nuestras abuelas y podamos entonces tener libertad podamos ser libres y encontremos realmente una vida sana y que nuestra descendencia realmente pueda tener una mejor una mejor vida definitivamente bueno mis niñas nos hablamos me escriben en las que no vieron el video en vivo si ven la grabación por favor me escribes especialmente a la persona que le conteste hoy la pregunta me escribe si le sirvió este video listo bueno pues chao nos vemos gracias gracias gracias